Es una preocupación para todos los padres, principalmente como representantes de este colegio a nombre de todos los padres de familia de la Compañera de la Paz. Sí, estoy preocupado porque a veces hay padres de familia que me llaman la atención y me dicen que yo no me preocupo en nada, porque no digo nada por el colegio. Sin embargo, a veces decir así en la calle o en estas circunstancias no tiene tanto eco. No es como estar en una asamblea. Pero preocupado, señor periodista, cansado ya de paros en la provincia de Alto Amazonas, como les repito. En la provincia de Alto Amazonas creo que es el lugar donde más paros ha existido. Y qué más huelga, con esta huelga nacional indefinida que hubo hace 20 días, si no me equivoco. Y que los niños ya han tenido que entrar en un proceso de recuperación los días sábados. ¿Qué horas descansan los niños para que se vayan con una energía muy grande? Nuevamente, los lunes. Entonces, creo que, como les repito, demasiada huelga. Y es una preocupación para todos los padres. Si bien es cierto, los alumnos a veces, ellos cuando les sonan los procesos, ellos obedecen. Todavía no conocen el problema, la realidad, el esfuerzo que hace un padre o familia para enviarle a sus niños al colegio. Más, señor padre o familia, los padres o madres que no tienen, por ejemplo, un sueldo fijo que recibir, lo poco que sea. Pero siempre un sueldo fijo es seguro. Entonces, ellos pueden financiar de esa manera. Aquí en Colegio de la Loma, mayormente, el 99% de padres o familias son personas, trabajadores e independientes que sirven a la agricultura. Y la agricultura, pues, no tiene, pues, un sueldo fijo para poder financiar el estudio de sus hijos. Y eso es, y hacer una inversión de lo poco que tienen los padres o familia, es un sacrificio muy grande. Y estar, pues, en este problema de huelgas y huelgas todo el año, señor presidente, aquí en Yurimaguas, es algo preocupante. Le digo, si los padres o familias a veces nos llaman a las radios porque de repente no están acostumbrados a llamar y decir lo que ellos sienten, ¿no? Nos dicen a uno en la calle o me dicen a mí donde me encuentran los que son moradores de este colegio, los que son padres o familias de este colegio. Entonces, por eso yo le invoco a los profesores un poco de conciencia, un poco de conciencia. Y si bien es cierto, tienen muchos derechos, como todos en el Perú tenemos nuestros diferentes derechos, ¿no? Tienen muchos derechos los profesores a estar más pagados, más renumerados, pero tampoco, pues, es bueno que demasiada huelga también que existe, señor periodista. Eso es lo que opinan, lo que los padres de familias me hablan cuando me encuentran en la calle. Y entonces, la facilidad va a ser de que ellos se expresen en una última asamblea que van a tener el 30 de noviembre. Ahora, ustedes han tenido conocimiento de esto, en alguna asamblea se le ha hablado que va a haber esta paralización. Nosotros hemos tenido asamblea de APAFA el 20 de este mes de octubre, señor periodista. En ningún momento, en ningún momento el director, el subdirector o un profesor encargado que esté de este colegio no se han informado. Solo han hecho ciertos informes, pero no que concierne a este paro de 24 que va a haber. Lo que no se conocemos de paro es, iban poniendo paro es que por la radio, ¿no? Por la radio y la televisión, más no directamente por parte de los profesores, ni nuestros alumnos que eran venidos diciendo que mañana no hay clase. Porque no les han informado tampoco a ellos. Me parece que es un poco oculto en algunas instituciones públicas por no querer crear o por no querer quedar como divisionistas. Pienso yo de esa manera. Ahora, Gubro Arsindo, son algunas instituciones nada más que están acatando esta paralización. Sin embargo, otras instituciones educativas continúan haciendo clases. Pero eso es lo que dice por la radio, yo no le puedo decir directamente lo cierto, porque no estoy verificando penalmente. Hemos podido consultar eso, ¿no? Es lo que dice por la radio y por la televisión. Pero vamos a ver si es cierto. Yo por eso le hago una sugerencia a la prensa que rectifique de nuevo, ¿no? Que ratifique de nuevo sus visitas a los colegios para ver si es cierto si están haciendo clases como se escuche por la televisión y por la radio aquí en Yurimago, señor periodista.